Madre guaya Un cáliz legendario tiene un mensaje urgente para usted Les estoy esperando en la costa, tacitas Vamos a ver que es lo que... Se viene Se viene mi niño Tuve que hacer una pequeña trampa con este cuphead Pero si no se dan cuenta no les diré que Así que... Quiero ganar el DLC así que tuve que hacer muchas cosas El cáliz legendario me solicitó que les transmitiera un mensaje Necesita su ayuda, una isla lejana, un misterioso a descubrir Está listo, sí, vámonos de aquí ¡Oh! La deliciosa last course Es la deliciosa last course La sufrider, eso es correcto, señorita Señorita alvarado ¿Qué te la buscas del calendario aquí tan lejos? Bueno, no tengo ni idea, espero que esté bien, estamos muy lejos de casa Fijoles saltarines, lo lograron chicos, les traigo buenísimas noticias Y tienen que ver con esta galletita de aquí Sele un molisquito y compremenle ustedes mismos Suéltale Funcionó, en verdad funciona, vuelve a estar viva Aunque ahora soy un fantasma Esta parte ya la vi pero tengo que leerla Así que, vamos a actuar ¿Qué está pasando aquí? Está todo patas arriba Vengan conmigo chicos, les explicaré todo Durante años estaba buscando forma de huir del plan astral pero no ha funcionado Ahora chicos, prefiero representarles al chef saleroso Soy el mejor chef del mundo mundial Bienvenido a mi panadería, señorita Cali Veo que mi galletita ha hecho maravillas como usted Se trae más Me jodió Voy a ser un fantasma Vaya que me ilindró esa galletita El sabor es dulce pero el efecto es breve No temas mis tacitas preocupadas Solo por una nueva y fascinante receta Un molisquito de esta fantasti tarta Y tendrá control total y absoluto al plan astral Esta fantasti tarta podría volver al Cali a la vida de verdad Sin intercambiar posiciones ni nada así Así es, pero hay problemillas Necesitamos ingredientes especiales que están en poder de los enemigos Anda, la hoja Si con esta fantasti tarta Cali vuelve a la vida Pues nos quedará otra que encontrará esos ingredientes Go, 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 quiero jugar Coño No bajen la guardia a interpretar estas tazas O tendrán esos ingredientes Y será una prueba de astucia y voluntad Pero recuerden En las mejores tartas El ingrediente secreto es siempre el corazón Y el alma que le pongas Dale Desgraciado No sé cómo agarrar esa vaina Este se escucha bien Aquí ruedo Muere, desgraciado Mierda, mierda Bien ¿Por dónde vienes, desgraciado? No Puta madre No Vergación Pero bueno Te voy aprendiendo Te voy aprendiendo Segunda fase No sé qué coño hay que hacer Ah, cuando se pone en rojo No Ya, 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 ya Ya entendí Pues el láser está rojo Creo que ya entendí Tengo que rodar cuando el láser esté rojo Para que no me toque Vamos a acabar Ay, mierda No, huevón Ya perdí dos vidas Me fue horrible Se me olvida el botón del parry Coño de tu madre Mentiroso Uy, 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 uy Tengo que tener como 70 ojos aquí Vamos, vamos, vamos Que comió plomo ahí bien Coño de la madre el gusano Arriba, cabrón Eso, 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 eso Uy, uy Vamos, que viene la loca Coño, era hacia afuera Verga No, marico Pero rueda Dios mío Voy a tener que jugar con la flecha El analógico y me jodo Bien, bien, bien Ahí está comiendo plomo Ahí está comiendo plomo Vamos, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No 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 Coño, me he comido Coñazos de gratis, huevón Ay, gusano de la verga Ah, huevón Perdí todas las vidas Uy, uy, uy Bien, bien, bien Bien, bien Y aquí va hacia afuera Bien Bien, bien Mierda, ¿y ahora? ¿Qué hago? No La lengua Hijo de puta Sabía que iba a sacar la lengua Dale, dale que esto aquí Aquí lo paso Ya le agarré el time ¿Tú dure pipa? ¿Tú dure pipa? ¿Tú dure pipa? ¿Esa? Ahora sí Lo agarro cuando se pone a hablar por teléfono Aquí Lo máximo eso no joda bien esta tipa le agarre la vuelta esquivo hacia afuera coño me equivoqué mierda es al revés estoy confundido bien bien con dos vidas con dos vidas lo mato al bicho ese al oso hormiguero aquí abajo ah toque dispararle en la trompa mierda como hago para dispararle en la trompa wow que complicado ah menos que use las balas rastreadoras creo que es así las balas rastreadoras lo puedo hacer bien no hijo de puta gusano uy casi me llevo los abejitas esas vamos vamos aquí focus, focus, focus bien, 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 ahí viene, ahí viene muérete de una vez eso, la otra bala esto, el ecuajo ah, es el caracol no dale, 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 go, 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 no uy, 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 estoy cagadísimo ya mierda, hijo de puta, caracol no 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 no